Los peregrinos a su paso por Burgos... ...podrán descansar en un nuevo centro de recepción... ...justo al lado de la Catedral... ...un edificio del Ayuntamiento... ...y gestionado por la Fundación Octavo Centenario. Estamos aquí buenas noches también en Noticias 8... ...en los próximos días comenzará a reformarse... ...la portada de la Iglesia de la Rial Antiguo de Gamonal... ...los trabajos se alargarán durante seis meses. Es un inmueble declarado Bien de Interés Cultural... ...en 1931 con la categoría de Monumento... ...y pertenece al Camino de Santiago... ...por lo cual es preceptiva la autorización... ...de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural... ...de la Junta de Castilla y León. Miguel Ángel Benavente seguirá al frente... ...de la patronal burgalesa durante cuatro años más... ...la directiva de FAE le ha reelegido por tercera vez... ...tras más de una década como presidente. Burgos Alimenta participa de nuevo en Madrid Fusión... ...es la 19ª edición de la Cumbre Internacional de la Gastronomía... ...allí ahora se están dando cita a los productos... ...de una veintena de empresas de la provincia burgalesa. Desde ayer y hasta la jornada de mañana... ...20 productores burgaleses exponen sus alimentos en Madrid Fusión 2021... ...en IFEMA y de la mano de Burgos Alimenta. Dos grandes novedades, la primera vez que se presenta en una feria... ...la IGP Morcilla de Burgos... ...y una ponencia que tendrá lugar a las dos y media... ...para poner en valor el queso fresco de Burgos... ...con Antonio Arrabal y Fidel López. Volveremos ahí enseguida en Deportes... ...el grupo de accionistas mayoritarios del Burgos... ...no confía en que Antonio Caselli aparezca con el capital prometido... ...el argentino se había comprometido a regresar hoy a España... ...con 14 millones, pero no ha sido así... ...por ello se plantean tomar acciones legales. Avanzamos el tiempo, mañana tendremos nubes y claros durante la jornada... ...se esperan brumas matinales en algunas zonas... ...y chubascos acompañados de tormentas... ...sobre todo en la zona norte... ...las temperaturas serán agradables. Hoy tenemos mesa de portavoces del Ayuntamiento de Burgos... ...saludamos por un lado representando al Partido Socialista... ...Nuria Barrio, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, estupendamente. ¿Más contentas que hace 15 días? Bien, estupendamente. Lo digo, por el avance de la vacunación... ...que poco a poco ya vemos el horizonte... ...y nuestro brazo pinchado. Sí, sí, la verdad que sí. Ya vamos viendo un poco la luz al final del túnel, que se dice, ¿no? Va mejorando lo que es la campaña de vacunación... ...van llegando más dosis... ...y esperemos que en los próximos meses... ...pues ya consagramos esa inmunidad tan deseada por todos. ¿Soy de los que tenéis muchas ganas... ...o cuando toque ahí con paciencia esperamos, Carolina? Bueno, pues la verdad es que tras cuatro meses... ...de intensa campaña de vacunación... ...bueno, pues parece que sí, ¿no? Que uno quiere ya, lógicamente, estar en ese sector... ...pero bueno, yo creo que se mezcla también un poco la campaña... ...y también la perspectiva del verano, ¿no? Y un horizonte, pues de alguna forma más prometedor... ...que yo creo que lo merecemos todos los españoles... ...y todos los purgales también. Desde luego que sí. Bueno, pues comenzamos hablando de que Vox exige al Ayuntamiento... ...de Burgos la paralización de los trabajos de las aceras bici. Aseguran que este modelo de movilidad es un peligro... ...para viandantes y ciclistas... ...y que no convence ni siquiera a los propios usuarios. Así se ha expresado su portavoz en el consistorio de la capital. La inmediata paralización de estos trabajos... ...porque creemos que lo que se está haciendo es... ...un mal a la ciudad en lugar de hacer un bien a los ciudadanos... ...y que supone un gasto, un gasto para la ciudad... ...que luego va a tener que desaparecer esas aceras bici... ...porque no es posible convivir con ese modelo de movilidad. En definitiva, Nuria, no solamente piden que no se hagan más... ...sino que borren los ya existentes. Bueno, pues ya veo que Vox no quiere apostar... ...por la movilidad sostenible en las ciudades, ¿no? Con respecto a estos proyectos que se han ido avanzando... ...en los últimos meses y que ahora se van materializando... ...pues es verdad que, bueno, pues te puede gustar más o menos... ...que el carril bici vaya por la calzada o vaya por la acera, ¿no? Yo creo que tenemos que ir apostando por un cambio en la movilidad... ...y que el carril bici vaya por la calzada, no por las aceras. Porque es verdad que al final lo que tienes que pretender... ...es quitar espacio a los vehículos y no a los peatones... ...ni a los medios de transporte alternativos al vehículo particular. Esto como apuesta por la movilidad desde el Grupo Municipal Socialista... ...y desde el equipo de gobierno. Bueno, cierto es que este último trazado que se ha definido... ...venía de un proyecto anterior. Ese proyecto estaba redactado en la legislatura anterior... ...época del Partido Popular. Es verdad que con nuestro acuerdo, porque en ese momento... ...nosotros también apoyamos ese proyecto, pero ya estaba redactado. Cuando nos hemos encontrado con el proyecto, con la ejecución del proyecto... ...pues se ha hecho una modificación en cuanto al firme... ...en un tramo concreto, en lo que es en la zona del hospital... ...pero no se modificó nada más, porque es verdad que el proyecto... ...estaba ya redactado. La adjudicación la hemos hecho nosotros y la ejecución también. Y cierto es que es un proyecto que es francamente mejorable, al menos en algunos tramos. Y en ese sentido hemos pedido que el área que lo ha ejecutado, que es vías públicas... ...del Ayuntamiento de Burgos, sentarnos con ellos para ver en algunos tramos... ...que se puede generar o que se puede ser susceptible de tener algún tipo de conflicto... ...entre peatones y ciclistas u otro tipo de vehículos, pues ver qué soluciones se puede hacer. Pero en algunos tramos muy concretos y definidos. Entonces entiendo que si este es el proyecto que ya estaba redactado en la anterior legislatura... ...el Partido Popular y la oposición no podrá quejarse, ¿no? Pues no lo sé, luego Carolina, si se quejará o no. Yo sí que en lo sucesivo, o sea, en los futuros proyectos que se vayan a ejecutar... ...en este caso, además, no lo vamos a hacer desde el área de vías públicas... ...lo vamos a encomendar al área de movilidad. Es quien a partir de ahora va a hacer los proyectos de carriles bici y van a ir por las calzadas. Cierto es que a lo mejor en algún tramo muy concreto no es posible que siempre vaya por la calzada. Pues puntualmente tendrá que ir por la acera. Y en otros casos, pues habrá que señalizar que son vías de atención preferente... ...y que se va a compatibilizar el uso del carril de la bicicleta con los vehículos por la propia calzada. Y así se definirá en las áreas. O sea, que en lo sucesivo se procurará no volver a hacer carriles bici por las aceras. Bien, Carolina. Bueno, pues dos años después ya sí estamos. Pues viendo lo que se va a hacer en el futuro y confundiéndonos durante dos años. Eso es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y además es que lo que más me llama la atención escuchando a Núñez Buscando Culpables. No es que esto estaba redactado. Ahora lo explicaré en la época del Partido Popular. Porque en una parte no hacemos nada o no hacíamos nada en materia de movilidad. Pero resulta que se han encontrado un proyecto por lo que parece encima de la mesa. Y además esto es de vías. Que es de Julio Rodríguez Vigil. No de Adolfo Díez, que fue quien la aprobó. No de Ciudadanos. Porque así son ellos, ¿verdad? Siempre buscando culpables. Si no es la Junta, el Partido Popular, si no la pandemia. Y ahora, pues como veis, incluso sus compañeros de viaje ciudadano. Yo lo que no estoy de acuerdo es con Ángel Martín. Porque no estoy de acuerdo con que este modelo de movilidad no es factible. No, es que no hay modelo de movilidad. Es que lo que trabaja o viene desarrollando el Partido Popular es un modelo de no movilidad. Algo totalmente insostenible. Dicen, no, es que nos encontramos un proyecto encima de la mesa. No, no es cierto. Lo que se pactó es desarrollar, encargar, que nos hicieran un desarrollo de por dónde podían ir el carril bici, la acera bici para dar continuidad o para hacer un circuito que permitiera ir a las bicis por la ciudad. ¿Y qué se hizo? Encargarlo. No, encargarlo. Nosotros lo que hicimos es encargarlo con el acuerdo del Partido Socialista. Nunca ningún proyecto. Porque nosotros ni siquiera lo llegamos a supervisar. Si lo hubiéramos supervisado, no hubiéramos estado en esta situación. Y además, ¿qué se hizo con unos estándares diferentes? Porque ellos llegaron y quisieron ser los más sostenibles de todos. ¿Y qué hicieron? Modificar la ordenanza de movilidad, apresuradamente, para estar cambiando la hora otra vez. Y modificar los estándares de movilidad, ¿por qué? Porque pusieron todas las calles de Burgos prácticamente a 30 kilómetros por hora. ¿Para qué? Para que fueran las bicis por esas calles que iban a 30 kilómetros por hora. Y resulta que cuando tenemos las calzadas a 30 kilómetros por hora, resulta que se ponen a pintar aceras bicis. Aceras bicis que es justamente lo que se trataba de evitar, precisamente por el peligro que produce. ¿Qué es lo que estamos? Pues la improvisación y la chapuza continuada, porque eso es lo que estamos viviendo durante estos dos años, con un cambio de criterio constante. Tienen las bases de un plan de movilidad urbana sostenible, que ahí están las bases de lo que hay que hacer a medida que se vaya evolucionando. Y que lo han dejado al margen, posiblemente porque eso es lo que pactó el Partido Popular, que sabía pactar con todos. Y eso es lo que pactamos con ciudadanos y, sin embargo, ellos no querían saber nada del plan de movilidad urbana sostenible. ¿Y en qué estamos? Pues en un claro, no parón ya, porque yo ya no hablo parón, retroceso, retroceso, porque la ciudad lo que está es ya retrocediendo. Y en materia de movilidad, fundamentalmente. Nuria, entonces, ¿de qué punto partimos ahora, después de valorar lo que piensan, en este caso, Vox y Partido Popular? Pues en este caso, como comentaba, en lo sucesivo, los proyectos que ya sean directamente nuestros, equipo de gobierno, yo no he referido a Ciudadanos y el competente es Ciudadanos. No, no, pero por si acaso… Ah, yo no lo he referido. Por si acaso, no. Esto fue Adolfo, en cualquier caso, el que lo aprobó. No, yo no he dicho quién va el proyecto, que en cualquier caso nosotros asumimos como equipo de gobierno, estamos en coalición, pero somos un único equipo de gobierno, y yo no he referido ni he hecho crítica en ningún sentido hacia ningún compañero de corporación. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, es un proyecto que ya estaba encargado y redactado. No, Nuria. ¿Se hizo la redacción? Bueno, se hizo el encargo, pues luego se redactan los proyectos. Es que los proyectos se encargan y luego se aprueban, se supervisan, y si no te gusta, lo cambias. Tenemos una ciudad muy definida, además, veníamos de ese tipo de trazados, no solamente la ciudad de Burgos, en otras muchas ciudades vemos que hay carriles bici que van por las aceras, y si hay espacio para que vayan por las aceras y hay seguridad, porque esto no es una ocurrencia de un concejal, de un grupo político o de otro, esto va informado por técnicos de movilidad, por el área de tráfico, por ingeniería industrial, o sea, todo esto va por muchas áreas del Ayuntamiento de Burgos para que se vaya con todas las condiciones de seguridad y de garantía para todos. Y entonces, pues dentro de que está informado favorablemente por las distintas áreas, es cierto que en algunos puntos muy concretos igual el trazado hubiera sido mejorable. Bueno, pues vamos a sentarlos para ver en qué medida se pueden mejorar esos tramos, si es que se pueden mejorar, pero lógicamente no va a ser borrar los carriles bici y dejar toda la ciudad sin facilitar una movilidad alternativa, porque yo creo que por ahí tienen que ir las ciudades de vanguardia, Burgos ha estado un poco a la cola en este sentido, pero tenemos que ponernos ya en el mapa de la movilidad, fuimos de las primeras ciudades con una crítica tremenda, aquí de mi compañera Carolina Blasco y el Partido Popular, porque aprobamos la ordenanza de movilidad, fuimos de las primeras ciudades que aprobamos la ordenanza de movilidad y que pusimos el 30 kilómetros hora en las ciudades, y ahora las demás ciudades lo van aplicando, y de hecho la ley de tráfico en ese sentido se ha aplicado también. Es la DGT quien ha obligado a aplicarlo. Carolina, fin, tiramos el tema. Aprobaron una ordenanza de movilidad de forma precipitada, que estaba mal todo lo que cambiaron, todo lo que cambiaron estaba mal, porque quisieron ser los primeros, los más sostenibles, pusieron toda la ciudad a 30 y todo el mundo sabe que no se ha aplicado, ¿por qué? Porque no tenían ni dinero siquiera para señalizar todas las calles que tenían que ir a 30, y se inventaron eso que poniendo las señales a la entrada de la ciudad a ver si vamos a 30. Les dijimos, esperad a que llegue este momento, porque entonces nos ahorraremos la inversión en todas las calles que tenemos que poner a 30 por hora. No quisieron hacerlo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que un año después, pues cambiando la ordenanza, pero cambiándolo todo, hasta las zonas de tráfico restringido que se inventaron y también criticamos por el camino, esas ya no existen, que eran la panacea, pero sin embargo ya no existen. Nadie sabe cómo tiene que ir por la bicicleta, los patinetes van ahora por la mitad, tanto por la calzada como por las zonas peatonales, es un caos total, pero es que ellos dicen que fueron los más sostenibles porque aprobaron una ordenanza que no se aplica y que ya se está modificando. Y lo más curioso de todo, no, no, es que este cambio que dicen ahora que están haciendo, que están pintando, oye, que si hay que cambiarlo se quita, que no pasa nada, porque como es una ocurrencia, pues ya nos están diciendo. Si es que dicen ahora que no les gusta ninguno de ellos, tic-tac, tic-tac, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna en el Ayuntamiento de Burgos? Porque es que resulta que a los corporativos no les gusta ninguno, ni a los de Ciudadanos, ni a los del Partido Socialista, lo que está ocurriendo, ah, es que son los técnicos, son los técnicos que lo han informado positivamente. Oye, vamos a ver, que lo que se hizo fue un encargo, que es que esto no es que esté bien ni que está mal, se hizo un encargo en un contexto distinto, donde las bicis no podían ir a la calzada porque no se iba por la calzada a 30 kilómetros por hora. Si ustedes, si vosotros habéis cambiado los estándares de movilidad, lo que no puede ser que el encargo se hizo para una situación completamente distinta, por muy informada que estuviera, sirva para este contexto. Teníais que haber tenido capacidad de reacción, teníais que haber sabido modificar para los nuevos estándares que vosotros mismos habéis aprobado y lo único que habéis hecho es retroceder en el tiempo y pintar las aceras bicis que tenían que ser en este momento ya historia en la ciudad de Burgos. Lo mejor para no tener crítica es estar con los brazos cruzados como está el Partido Popular en materia de movilidad y así no asumes críticas de ningún tipo porque como no hacen nada, pues ni van por la carretera, ni van por la calzada, ni van por las aceras, ni van por ningún lado, no hay carriles bicis. Oye, qué argumento, qué argumento. En la legislatura del Partido Popular, los últimos 8, 12 o 16 años, si me remonto, a ver qué carriles bicis ha hecho ninguno, así no recibes críticas. Vamos a ver, Nuria. El caos se producía cuando no había ordenanza de movilidad porque lo mismo, iba el peatón, iba la bicicleta con el peatón, con el patinete, con no sé quién, por las aceras y nadie sabía por dónde tenía que ir. O sea, que si estuviera gobernando el Partido Popular, no tendríamos todavía ordenanza de movilidad. Vamos a ver. Probablemente, si no reciben críticas de algún tipo. Rafa, 52 kilómetros de carril bici, lo pone incluso en la memoria de ese encargo, es el que tenía Burgos cuando ellos llegaron. ¿Y por dónde iban? Una ordenanza de movilidad pactada con ellos, pactada con ellos, que nosotros respetamos y cuando ellos entraron a gobernar, la cambiaron. ¿Cómo que no había ordenanza? Lo que es esta ordenanza es un texto refundido de todo lo que había, de todo lo que había y una ordenanza, un proyecto pactado con vosotros. Llegasteis, rompisteis las reglas del juego y os pusisteis aquí la placa de alcalde sostenible y así estamos hoy con una ordenanza que un año después no se ha aplicado, con un gasto que no ha servido absolutamente para nada y buscando culpables debajo de las piedras. Si no es el Partido Popular, los técnicos municipales. Cambiamos de asunto. ¿Les parece, Nuria? ¿Te parece? Vale. Bien, porque además quería tratar con vosotras algo que ya informamos la semana pasada, pero no lo hemos podido comentar con las portavoces en este caso, que casi 400.000 euros ha dejado de ingresar el ayuntamiento al no cobrar el impuesto de actividades económicas a la empresa Cronospan. En un principio se les iba a bonificar el 50%, pero luego se anuló presentando un recurso contencioso administrativo cuya documentación por lo visto estaba incompleta. Ahora el consistorio Carolina busca al responsable del error. Bueno, ellos nos tendrán que explicar cuál ha sido el error. Sí, pero ahora quiero empezar con la opinión de la oposición para que luego complemente ella. Bueno, sí, a mí lo más llamativo de todo esto es que en este momento habrán un expediente, cuando esto ya lo saben, desde hace meses, habrán un expediente para buscar el culpable del error. ¿Quién es el culpable normalmente del error cuando goberna el Partido Popular de las cosas que sucedían en el ayuntamiento? El Partido Popular, el responsable, su alcalde. Resulta que cuando gobierna el Partido Socialista no, buscan un técnico, un técnico, cabeza de turco, responsable de esta situación, porque no creo que acaben en el Partido Popular, porque, vamos, este es un expediente que inician en septiembre del 2019, que entienden que a Cronospan no le corresponde una bonificación por inicio de actividad del 50%, porque nosotros sí que apostábamos por la industria y porque la industria se estableciera en la ciudad de Burgos inician un expediente que supuestamente es un expediente que trata de recuperar esos 400.000 euros que en ningún caso se tenían que haber bonificado a Cronospan y desde que inician el expediente es un desastre detrás de otro hasta el punto que el juez se lo afea y les dice ¿qué han hecho ustedes con este expediente? Ese es el resultado de todo esto y que se proponen a buscar culpables con un candil el alcalde de la ciudad Nuria ¿qué es exactamente lo que ocurrió? Sí, porque tal y con la explicación que da Carolina parece difícil no, lo tiene que explicar yo pongo el antecedente y si cada uno que saque las conclusiones que quiera es el año 2015 cuando el ayuntamiento de Burgos el órgano de gestión tributaria decide bonificar el impuesto de actividades económicas a esta empresa durante 5 años con el 50% de bonificación posteriormente es en 2019 cuando el órgano de gestión tributaria en este caso la sección de inspección tributaria decide abrir una declaración de lesividad de ese acto porque entiende que tal vez no se tenía que haber concedido esa bonificación del 50% porque no se había tratado de un inicio de actividad sino que había sido una posible sucesión de empresas se inicia el procedimiento de declaración de lesividad y para que el acto por el cual se bonificó ese 50% sea declarado nulo se va al contencioso administrativo es el trámite que es se va al contencioso administrativo y el juez no entra a valorarlo entra al fondo del asunto no valora si cabía declarar la lesividad del acto y declararlo nulo con lo cual reclamar a la empresa esa bonificación que eran 380.327 euros o no entra al fondo del asunto y no entra al fondo del asunto porque por el camino es cierto que a la hora de poder adjuntar la documentación pues la resolución por la que se declara la lesividad no está aportada a la propia demanda se quiere aportar posteriormente y el juez no lo estima porque tiene carácter extemporáneo y al final no se entra en el fondo del asunto se desestima el recurso contencioso administrativo y la razón por la que el equipo de gobierno decidimos una vez conocida esta sentencia que está notificada el día 18 de mayo de 2021 decidimos abrir un expediente de información reservada para determinar para intentar esclarecer el recorrido administrativo de ese expediente para ver si ha podido haber o no algún tipo de responsabilidad bien por acción o bien por omisión en la tramitación administrativa y haber sacado alguna conclusión en ese sentido ya pues esto fue el jueves pasado cuando tomamos la decisión de declarar este inicio del expediente de información reservada se nombra un instructor en el expediente y se instruye y ahí pues habrá unas conclusiones para ver si hay algún tipo de responsabilidad o no para ver si ese tipo de responsabilidad es susceptible de poder abrir un expediente disciplinario o no pero es prematuro todavía no han pasado los suficientes días para poder tener conclusiones Carolina bueno vamos a ver bueno es que me hace gracia porque vamos a ver quién es responsable de haber que se hayan perdido 400.000 euros en el ayuntamiento que no se tenían que haber bonificado quién gobierna y es que está ya así tan claro tan claro de hecho en noviembre es el alcalde cuando ya le da por firmar cuando ya Cronospan le hace a la situación porque no se ha cumplido nada de lo que es un procedimiento de lesividad tributaria porque no se ha cumplido nada absolutamente ninguno de los trámites de un procedimiento de lesividad tributaria ni uno porque un procedimiento de lesividad tributaria es algo muy serio por eso la administración ninguna administración tampoco la local puede hacer desaparecer del mundo jurídico su acto sin ir incluso al contencioso porque tienes que impugnar tu propio acto en el contencioso administrativo después de seguir un procedimiento escrupuloso que es lo que dice el juez que no se ha seguido absolutamente para nada ese procedimiento que fue en el contexto del órgano de gestión tributaria dentro de sus actuaciones de investigación donde se dieron cuenta de esta circunstancia en septiembre del 19 pero que a partir de ese momento ni hay propuesta de inicio firmada por competente ni hay acuerdo de inicio ni hay adopción del acuerdo por órgano competente que luego lo hace el alcalde pero en noviembre cuando ya había caducado y se ponen a buscar con un caldir culpables entre los técnicos municipales y abren un expediente reservado de verdad cuando gobernaba el partido popular normalmente a esto se le llamaba error multiorgánico y cargaban tinta sobre el alcalde pero que hacen ellos cuando lo ven venir pues cogen y abren un expediente reservado para ver a quien cazan en esta ocasión y quien quieren cazar a un técnico municipal porque no hay otra opción la realidad es que se han perdido 400.000 euros que sumados a los 400.000 euros que dejamos de ingresar también por no presentar en plazo la subvención de la Junta de Castilla y León más otras cantidades llamamos oye pues con un montante importante imputable al equipo de gobierno y todo por qué porque hay una incapacidad de gestión absoluta y este es un ejemplo de la incapacidad de gestión ahora que has recordado eso lo de la subvención esa de la Junta que está haciendo la ilusión carolina que también eran 300 y pico mil o 400.000 euros ¿qué pasó con ello? con qué alegría se mezclan temas si se manifiestan hombre no es pérdida de dinero estaba aquí el alcalde en esta mesa cuando se lo pregunté me dijo estamos buscando cuál fue el origen del error y tomaremos acciones es que se mezclan temas con mucha alegría además se dicen falsedades y nos quedamos tan tranquilos aquí en esta mesa es una cuestión no se han dejado no se han perdido 400.000 euros en 2015 se bonificó el impuesto de actividades económicas durante 5 ejercicios a esta empresa no se han ingresado ese dinero pero porque estaba bonificado se hizo mal pero si se hizo mal es porque no les teníamos que haber bonificado cuando se bonificó y esos 400.000 euros tenían que haber entrado en las arcas municipales aquí sacamos conclusiones con mucha alegría cuando no se ha entrado al fondo del asunto en el juzgado despiértame no se ha entrado no te he interrumpido Carolina perdona no se ha entrado en el fondo del asunto en el juzgado lo mismo el juez que hay jurisprudencia para parar un tren en este sentido hubiera estimado que sí que correspondía hacer la bonificación porque la línea que delimita el poder hacer la bonificación o no si es una nueva empresa pues es un trazado muy fino hay jurisprudencia para todos los gustos y lo mismo tengo una sentencia en un sentido que en otro o sea que luego habría que haber visto si efectivamente el órgano de inspección que esto es una cuestión técnico jurídica no decide el político venga revisa en la declaración de lesividad de este expediente o sea el órgano de inspección decide iniciar este expediente considerando que probablemente a lo mejor no se tenía que haber concedido esa subvención por la razón referida pero eso es una cuestión jurídica es verdad que luego en el año 2015 se consideró que sí que correspondía bonificar por eso porque la línea que delimita una cuestión y la otra es un trazo muy fino y aquí sacamos conclusiones como que somos más que las conclusiones que se han extraído en una sentencia que por cierto creo que no te has leído que dices cosas muy imprecisas un dinero que no se ingresa en el fondo se pierde pero estaba bonificado o sea en 2015 se bonificó pero luego ya se ha demostrado otra cosa por la sentencia claro pero aquí no se dice si estaba si ese acto por el cual se bonificó el impuesto de actividades económicas si fue o no lesivo claro pero sabéis cuál es vuestro problema que vuestra incapacidad de gestión ha hecho que esto haya prescrito ese es el problema porque eran 400.000 euros que teóricamente tenían que haber entrado en las arcas públicas porque cuando se pone la inspección a supervisar el expediente en septiembre del 2019 faltaban escasamente un mes para que prescribiera la posibilidad desde que se les había notificado la bonificación para que prescribiera la posibilidad de exigirles ese dinero el técnico que lo inicia el inspector lo inician en tiempo y dice yo entiendo que procede iniciar una declaración de lesividad y a partir de ahí no dan una insisto el procedimiento de lesividad que está claramente estipulado en la norma como se tiene que desarrollar no se desarrolla y qué pasa que mientras tanto prescribe qué es lo que ha ocurrido que les ha prescrito y cuando quieren arreglarlo el alcalde en noviembre va y firma uno de esos documentos y cuando lo firma en noviembre la empresa dice de cualquier forma esto habría caducado prescripción y caducidad todo en un mismo expediente y me vienes a decir tú que yo hablo de falsedades por favor un poco de criterio revisa 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 la sentencia no entra ni siquiera en el fondo porque ha prescrito correcto no porque ha prescrito no es por prescripción porque ya no se puede no 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 porque aquí habla de que no es susceptible de información porque falta el presupuesto procesal que lo posibilita estamos ya entrando en unos términos tan jurídicos que los espectadores están perdiendo ya no procede a impugnarlo porque no habéis hecho las cosas bien tenemos que dejarlo aquí por favor y mientras tanto se ha prescrito Núria Carolina léete bien las sentencias Núria antes de decir que los demás dicen falsedad yo te lo puedo repetir hombre a mí no me la reproduzcas llegar a todo hasta que nuestra mesa de portavoces hoy con la portavoz con curar Carolina Blasco y la portavoz estadista Núria Barrio gracias a las dos gracias por dejar enfadarnos no bueno lo que pasa es que sabéis lo que ocurre que ya cuando estamos en términos jurídicos yo creo que ya nos perdemos mucho claro tanto los espectadores como quienes están aquí pues que lo entiendan bien han perdido 400.000 euros que eso es como muy clarito por las dos sois grandes letradas los demás no está clarito cuando manipula la información hasta la próxima buenas noches ya te ves hasta la próxima buenas noches dos minutillos despedimos con toda la información del día hasta ahora los peregrinos a su paso por Burgos podrán descansar en un nuevo centro de recepción al lado de la catedral un edificio del ayuntamiento y gestionado por la fundación octavo centenario ya estamos aquí buenas noches también en noticias 8 en los próximos días comenzará a reformarse la portada de la iglesia de la real y antigua de Gamonal los trabajos se alargarán durante seis meses Miguel Ángel Benavente seguirá al frente de la patronal burgalesa durante cuatro años más la directiva de FAE le ha reelegido por tercera vez tras más de una década como presidente y Burgos Alimenta participa de nuevo en Madrid Fusión es la decimonovena edición de la cumbre internacional de la gastronomía allí ahora se están dando cita a los productos de una veintena de empresas de la provincia burgalesa desde ayer y hasta la jornada de mañana 20 productores burgaleses exponen sus alimentos en Madrid Fusión 2021 en IFEMA y de la mano de Burgos Alimenta dos grandes novedades la primera vez que se presenta en una feria la IGP en Morcilla de Burgos y una ponencia que tendrá lugar a las dos y media para poner en valor el queso fresco de Burgos con Antonio Arrabal y Fidel López en deportes el grupo de accionistas mayoritarios del Burgos no confía en que Antonio Caselli aparezca con el capital prometido el argentino se había comprometido regresar hoy a España con 14 millones pero no ha sido así por ello se plantean tomar acciones legales avanzamos el tiempo mañana tendremos nueves y claros durante toda la jornada se esperan brumas matinales y algunas zonas y chubascos acompañados de tormentas sobre todo en la zona norte las temperaturas serán agradables Burgos cuenta esta semana con 39.000 dosis de vacunas es la vez que más dosis recibimos y eso permitirá acelerar la vacunación entre 50 y 59 años los siguientes en la lista los nacidos en el 64 65 y 66 podrán administrarse la primera dosis desde mañana y durante toda la semana hasta el viernes en el Coliseum y ante el debate abierto sobre el fin del uso de las mascarillas la Consejería de Sanidad se muestra prudente recuerda que de momento la protección es imprescindible sobre todo en interiores y en reuniones con no convivientes yo creo que si las cosas siguen así si seguimos al ritmo de vacunación que tenemos no hay más ingresos y los críticos en las UCI empiezan a disminuir pues se puede plantear en algunos exteriores y en determinadas circunstancias pues el uso de el limitar el uso de la mascarilla pero sigo recomendando que utilicemos el uso de la mascarilla y sobre todo en los sitios que son interiores eso yo creo que es fundamental incluso en el interior de nuestros domicilios pues en la misma línea que la consejera van los expertos que piden prudencia y también unidad de acción todo el mundo tenemos muchas ganas de quitarnos las mascarillas pero me parece que tendría que tomarse la decisión de forma muy seria y consensuada y en todas las autonomías a la vez no es posible continuar con el baile este en el cual cada autonomía plantea una cosa y hace la que quiere inicialmente eso lo decirá el ministerio hay los riesgos que hay de hacer eso de alguna manera es los escenarios como el Reino Unido y el impacto que ha podido tener allí la circulación de nuevas cepas como la India actualizamos datos sanitarios Burgos notifica hoy 24 casos nuevos de coronavirus la incidencia acumulada sigue bajando llegando a los 175 casos por 10.000 habitantes además se cumple el séptimo día consecutivo sin aventar víctimas mortales en la provincia los peregrinos a su paso por Burgos podrán descansar en un nuevo centro de recepción justo al lado de la catedral un edificio del ayuntamiento y gestionado por la fundación octavo centenario dispone de taquillas un punto de información y botiquín la catedral de Burgos ha sido siempre un lugar de acogida de esos peregrinos que no disponían hasta hoy de un lugar de parada rápida en el que coger fuerzas antes de continuar su camino y ojalá pues que este sitio que se ha creado este espacio pues complemente donde no puede llegar la catedral esa acogida esas indicaciones esos refuerzos que necesitan este centro de 200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas dispone de varios puestos de información botiquín cargadores para teléfonos móviles baños y taquillas en el que vamos a a dar la documentación oficial de la asociación de amigos del camino y además vamos a poner nuestra propia compostela el centro vincula desde hoy dos patrimonios de la humanidad la catedral y el camino de santiago aprovechando el año santo jacobeo para difundir las actividades del octavo centenario es un encuentro en muchas facetas que tanto en este individualismo brutal que vivimos tanto necesitamos el encuentro poco a poco en los pueblos vamos viendo como se retoma ese impulso de peregrinos y esos pequeños grupos que van haciendo camino su inauguración coincide con la reapertura del albergue de peregrinos este mismo jueves con un tercio de su aforo nos ponemos de nuevo en camino en ese camino que está abierto a todo el mundo ese camino que nos une con Europa y la instalación progresiva de hasta 40 siluetas metálicas como esta elaborada por Cristino Díez más cosas se retrasan las obras del hundimiento de reyes católicos el concejal de licencia señala que los estudios geotécnicos que se van a realizar en esta avenida son más complicados de lo que se esperaba esa campaña de sondeos podría comenzar en varios meses el comienzo de las obras para reparar el hundimiento que presenta tanto la calzada como la acera de reyes católicos tendrá que esperar y es que los estudios geológicos que se van a realizar elevan ahora 35.000 euros el coste de redacción del proyecto unos sondeos que podrían comenzar en varios meses no se sabe a ciencia cierta que está produciendo esto y las corrientes subterráneas discurren de forma en fin discurren muy por debajo del lecho del río con lo cual vuelvo a decir los ensayos geológicos geotécnicos van a ser de envergadura por otro lado hoy en la comisión de licencia se ha aprobado también la concesión para restaurar la portada de la iglesia de santa maría la real y antigua de gamonal una reforma que comenzará en próximos días y que se desarrollará durante medio año la intervención consiste en restaurar la portada de la iglesia debido a una serie de patologías observadas como pueden ser la humedad que degrada la piedra la suciedad por polvo y contaminación biodepósitos que son depósitos orgánicos por las aves que anidan fracturas y pérdidas de material y la plaza enrique tercero presentará su nueva imagen en el mes de septiembre un arreglo que llevan meses demandando los vecinos de esta zona así como las familias del centro escolar solar del CIF seguimos con actualidad municipal porque Vox exige al ayuntamiento de Burgos la paralización de los trabajos de las aceras bici ellos aseguran que este modelo de movilidad es un peligro tanto para aviandantes como para ciclistas y que no convence ni a los propios usuarios la inmediata paralización de estos trabajos porque creemos que lo que se está haciendo es un mal a la ciudad en lugar de hacer un bien a los ciudadanos y que supone un gasto un gasto para la ciudad que luego va a tener que desaparecer esas aceras bici porque no son no es posible convivir con ese modelo de movilidad Miguel Ángel Benavente presidirá FAE durante cuatro años más esta mañana la directiva ha respaldado a Benavente por tercera vez tras más de diez años al frente de la patronal Benavente ha comparecido junto a Antonio Garamendi presidente de la COE y Santiago Aparicio el representante regional de los empresarios la formación es fundamental y hay que empezar a trabajar sobre lo que nos viene o sea porque la digitalización o sea toda la transformación va a dejar muchos puestos de trabajo fuera de actuales que no van a existir pero en cambio va a haber una demanda brutal de algo que seguramente ni se está todavía planteando en las escuelas profesionales ni siquiera en las universidades y el Partido Popular Provincial elegirá el próximo 17 de julio a su líder para los próximos cuatro años César Rico no ha desvelado si volverá a presentarse y ha defendido que tiene 15 días para pensárselo hasta el momento Borja Suárez es el único que se postula para suceder a Rico en caso de que se confirme su paso a un lado pero se espera que haya algún que otro candidato siempre que consigan los 75 avales necesarios si yo no soy el próximo presidente sabe que voy a estar sin estorbar sin estorbar dando los consejos que me pidan yo no soy de consejo de consejo sin pedir el partido siempre me va a tener ahí 20 años de presidente no sé quitar en un día pero si yo no soy el presidente lo que no voy a es estorbar con cierta confusión hemos estrenado el nuevo sistema de facturación de la luz que se aplica desde hoy las asociaciones de consumidores denuncian que castiga a los hogares más modestos obliga a tener horario las horas más caras ya saben de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche con la nueva factura de la luz miraremos mucho más el reloj planchar en horavalle puede ahorrarnos 38 euros al año se puede conseguir un ahorro aproximadamente de 30 a 130 euros anuales si somos capaces que es complicado de destinar al menos el consumo de 3 electrodomésticos diarios al horario valle sin modificar nuestros hábitos el ahorro es mínimo unos 2 euros al mes pero hay unos perjudicados la antigua tarifa de discriminación horaria a eso se van a ver incrementado aproximadamente un 8,5 su factura y aunque la teoría es que busca abaratarla nos quieren mandar un mensaje de que tenemos que intentar incidir con nuestro consumo en que el precio de la luz sea más más llano y más plano no se puede resolver así los problemas de los consumidores trasladándonos que nosotros somos los responsables de resolverlos que si no utilizamos electrodomésticos de madrugada si no planchamos o ponemos lavadoras la culpa es nuestra el precio final no depende únicamente de nuestro consumo también del precio de producir esa electricidad si nuestros costes se han visto modificados por una regulación diferente de los cargos y peajes que tenemos que abonar por realizar nuestra actividad vamos a tener que trasladar finalmente al cliente y sobre todo el precio de los derechos de emisiones en mayo cada tonelada se ha pagado a 52 euros estos son 10 veces más que hace 5 años tanto si estás en el mercado regulado como si está en el mercado libre este tipo de variables como la regulación nueva aprobada tarde o temprano al final se acabarán trasladando y no solo a los hogares también a las empresas Hereda San Pablo Burgos inicia su andadura en los play-offs de la ligandesa se miden ahora mismo a Lenovo Tenerife con la baja de Hasiel Rivero el marcador en este momento está en 27 a 19 y más deportes porque la Junta de Castilla y León hizo entrega ayer de los premios Podium 2019 y 2020 con un reconocimiento al ya fallecido Carlos Sainz por su gran labor al frente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León durante 24 años también fueron premiados la nadadora Marta Fernández en la categoría Deporte y Discapacidad y el Hereda San Pablo como mejor entidad deportiva La pandemia impidió su celebración en 2020 pero los premios Podium han vuelto con más fuerza para reconocer a los mejores de Castilla y León El mundo del deporte está demostrando ha demostrado su capacidad de superación y su adaptabilidad a cualquier situación vuelven a ser un ejemplo volvéis a ser un ejemplo para todos nosotros Entre los galardonados el piragüista David Llorente inmerso en la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio y la piloto Sara García primera europea en completar el Rally Dakar sin asistencia Fue mágico la verdad acabarlo Al final yo creo que cuantas más veces fallas y cuanto más te cuesta alcanzar una meta pues luego mejor te sale el triunfo Otra de las premiadas la nadadora Marta Fernández auténtica sensación en el europeo de natación adaptada También brillaron las jóvenes promesas de nuestro deporte y entidades como el San Pablo Burgos o el Club Patinaje en Línea Valladolid Llevamos viviendo ocho meses en un sueño permanente conseguir estos tres títulos para lo que es la entidad de la hereda San Pablo Burgos pues lo primero es un orgullo Hubo tiempo para los homenajes como la mención especial al fallecido Carlos Sainz presidente de la Federación Autonómica de Baloncesto durante un cuarto de siglo galardonados que posaron para la foto de familia más especial de los últimos años la que refrenda la vuelta de la fiesta del deporte de nuestra comunidad y escuchen que la FIBA ha ofrecido a Hereda San Pablo la organización de la Copa Intercontinental 2022 sería en febrero del próximo año y en ella tomarían parte cuatro equipos el conjunto azulón se ha mostrado interesado pero deberían hacer trabajos urgentes en el coliseum como la instalación de un marcador central y la reforma de los vestuarios El grupo de accionistas mayoritarios del Burgos no confía en que Antonio Caselli aparezca con el capital prometido el argentino se había comprometido a regresar hoy mismo a España con 14 millones sin embargo una vez más no ha sido así por ello el grupo encabezado por Miguel Ángel Benavente se plantea tomar acciones legales para dejar cuanto antes a la familia Caselli fuera de la sociedad martes 1 de junio esa era la fecha definitiva y reconfirmada por el entorno de la familia Caselli para la venida de una importante remesa de capital con la que comenzar a sufragar las numerosas deudas con futbolistas y empresas arrastradas desde hace meses por el Burgos Club de Fútbol unos 14 millones de euros la cifra prometida por la gerencia argentina encabezada por un Antonio Caselli que está en Turquía sí para tratar de obtener el mencionado capital pero que hoy ha comunicado que aplazará su regreso de nuevo y en un episodio ya vivido hasta finales de semana y los días ya no pasan igual de lentos el tiempo apremia sobre todo para los antiguos dueños ahora accionistas mayoritarios que ante este nuevo incumplimiento por parte del argentino y con el bloqueo administrativo al que el club se encuentra sometido han solicitado ya por escrito y mediante requerimiento notarial la convocatoria urgente de una junta general de accionistas la solicitud presentada el pasado 20 de mayo obligaría a la familia casellia a convocar dicha junta y a celebrarla antes del próximo 21 de julio una fecha que se escapa a todas luces del plazo otorgado por la liga pero que llegado el caso podría adelantarse por medio de una medida cautelarísima a través de un juzgado el grupo liderado por miguel ángel benavente ha manifestado a esta cadena que si bien si aceptan compañeros de viaje no se plantean la búsqueda de nuevos compradores para el futuro ni la venta de la mayoría del accionariado a terceros y que cuentan con Michu como primera opción para liderar el proyecto deportivo y Víctor Manuel Martín el jefe de gabinete de presidencia de la liga ha visitado el plantío para trabajar para que cumpla con todas las exigencias del fútbol profesional también se han reunido con el alcalde de la rosa emirandés hizo ayer un acto oficial la llegada de una irrementería para las tres próximas campañas y hoy esta mañana ha hecho balance de la temporada en la que el rendimiento del equipo ha vuelto a superar las expectativas creo que es una temporada para estar francamente satisfechos se ha jugado muy bien al fútbol ha habido partidos extraordinarios hemos competido contra grandes equipos y creo que la clasificación final pues es más que se puede considerar más que satisfactoria vamos ya con la previsión del tiempo mañana tendremos nubes y claros durante todo el día se esperan brumas matinales en algunas zonas y chubascos pero temperaturas agradables para mañana la zona norte y las merindades tendremos los cielos totalmente cubiertos con chubascos débiles ocasionales por la tarde podrían aparecer bancos de niebla las temperaturas girarán en torno a los 22 24 grados y las mínimas se mantendrán como estos días atrás en miranda de ebro y treviño tendremos los cielos con intervalos de nubes y claros durante toda la jornada con unas temperaturas agradables de unos 26 grados de máxima y 14 de mínima ya en la bureba brumas matinales y por la mañana cielos poco nubosos por la tarde podríamos tener también brumas al anochecer máximas de 24 y mínimas de unos 11 en el afoci la capital cielos cubiertos por la mañana y a medida que pase la jornada se irá despecando poco a poco haciendo que la temperatura llegue hasta los 26 grados en el arlanza y la zona de lodra pisuerga cielos también cubiertos en la primera mitad del día y a medida de que vaya pasando la jornada se irán descubriendo manteniendo el mercurio unos 26 grados por la noche las mínimas serán de unos 10 grados ya en la zona sur el tiempo será similar por la mañana cielos cubiertos con algunas brumas matinales por la tarde cielos despejados también con algunos intervalos nubosos ya en la sierra cielos con intervalos de nubes y claros y por la tarde tenderán a cubrirse bastante las temperaturas serán agradables durante toda la jornada en la capital por tanto mañana tendremos cielos casi despejados por la mañana que se irán cubriendo un poco por la tarde aún así temperaturas como ven bastante agradables y ya de cara a los próximos días se prevén tormentas y chubascos fuertes ocasionales en la jornada del jueves mejorará el viernes y de cara al fin de semana bajan un poco las temperaturas los reyes han sentido de cerca la angustia que sufrió José Antonio Ortega Lara durante 532 días han entrado en una reproducción del zulo en el que ETA le mantuvo secuestrado ha sido en la inauguración del centro memorial de las víctimas del terrorismo en Vitoria las víctimas del terrorismo tienen ya un lugar que honra su memoria un espacio donde aprender y donde sentir donde comprender el dolor de 1453 asesinados y casi 5000 heridos esa es la tarea esencial para que las generaciones actuales los jóvenes que no saben nada del terrorismo porque no hemos sido capaces la sociedad de explicarles por ejemplo quién era mi granja el blanco es un auténtico fracaso en este espacio una recreación del zulo donde Ortega Lara pasó 532 días pasar unos minutos o unos segundos allí dentro ya te da suficiente materia para reflexionar sobre lo que pasó y para condenarlo evidentemente las de ETA tienen un lugar prominente por su número pero también hay aquí espacio para saber del terror de los grapo o del daes o al caeda hemos procurado siempre transmitir una imagen de deslegitimación del terrorismo sea cual sea la época de la que estemos hablando tanto de la de la cultura franquista como de la transición como de los años de la democracia también las víctimas acogen con satisfacción este centro pero hay quienes también temen una utilización política las víctimas del terrorismo ahora mismo para este gobierno somos muy molestas ¿por qué? porque les recordamos absolutamente esa indignidad de traslado de 5 presos de carras todos los viernes en la muestra un banco de la memoria con más de mil testimonios también en imágenes parte de las vidas truncadas los chefs burgaleses Antonio Arrabal y Fidel López han protagonizado una ponencia para poner en valor el queso fresco de Burgos en Madrid Fusión hasta el recinto IFEMA se han trasladado 20 productores de la mano de Burgos Alimenta había ganas de retomar estas actividades que prometen ser un impulso para el sector Madrid Fusión es un trampolín muy importante que no podemos perder y otras ferias que hay más por ahí importantes como puede ser Barcelona y demás que también intentaremos estar y verdaderamente ese salto la diputación siempre va a estar con estos pequeños productores en una feria como Madrid Fusión que es de gran reconocida internacional pues que estemos presentes es otro pasito más que estamos dando desde la indicación geográfica protegida morcilla de Burgos poquito a poquito vamos creciendo y poquito a poquito vamos llegando a ese objetivo nacional e internacional esto es una terapia increíble estamos todos deseando contactar otra vez con los amigos y con los compañeros de viaje y ya nos marchamos este martes y primer día de junio nos deja la mayor cantidad de vacunas desde que comenzara la campaña 39.000 eso avanzará la vacunación de los burgaleses de 50 a 59 años hasta mañana buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches Gracias.